Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Bien usted? Muy bien, con ganas de pescar. ¿Dónde vamos a intentar ir? ¿Por qué zona? Vamos a tratar de ir al río La Plata para la zona de Playa Onda. Muy bien. Hay probabilidades de pique. Vamos a los títulos, José, y vemos que pasa en el río Pla. Dale. ¿Después de las primeras heladas? Dale. ¿Después de las primeras heladas? ¡Gracias! Y ya estamos en la zona de pesca a la cual llegamos tras haber iniciado la jornada saliendo por el río Luján hacia el río de La Plata porque la altura del agua lo permitía. Navegamos unos 30 minutos aproximadamente, pasamos el canal y nos dejamos garetear porque el viento nos iba a llevar a la zona de Playa Onda. Reguló José muy bien el ancla de capa para ir a una velocidad de acorde, que nuestras líneas trabajen bien y puesto en la borda a mitad de la eslora para que las líneas vengan navegando pareja y no se nos enrieden. En un ratito les sigo contando, pero ahora me voy a visitar este gran amigo que siempre tiene novedades. Me voy a lo de Beto Macera. Beto Macera, ¿cómo anda? ¿Cómo te vas, Marcelo? Muy buenos días. Todo muy bien, por suerte. Mañana fresca, mañana de pesca raya. Sí señor, hay que disfrutar que el río de La Plata está con todo, las lagunas explotaron de vuelta, subieron el caudal de agua, hay que ir a pescar. Y para eso, darte el gusto con una buena caña, ¿no es cierto? Exactamente, ha entrado nuevamente toda la línea de cañas telescópicas Master Fish, unas excelentes cañas de pesca raya, todas de grafito, muy buenas terminaciones, pasahilos todos de óxido, portarril a cremallera y lo importante, livianas, acción de punta y clavan muy bien, son muy resistentes. Y una cosa muy importante de esta marca, tienen todos los tramos, así que podés pescar tranquilo, que si tenés la desgracia de romperlo, podés conseguir el tramo que necesitas, Marcelo. Son muy versátiles, ¿no es cierto? Tanto para el río como para la laguna, y tenés varias medidas. Exacto, vienen de 4, 4'20 y 4'50, depende de qué modelo, variando los largos, pero bueno, para el río de la plata, como sabemos todos, los ideales 4'20 y 4'50 son las medidas más buscadas por el pescador, y el que va a la laguna con una caña de 4 metros o 4 metros 20, también pesca perfecto. Así que está muy bueno, así que Marcelito, envíos a todo el país. Empiezo a todo el país, y como siempre, acá en Belgrano, en la calle Mendoza, 2465, estamos de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, y sábados de 10 a 18 horas, me trabuqué. Así que los esperamos, y nos estamos viendo en la próxima. Muy bien, Instagram. Instagram, Beto Maxera Pesca. Muy bien, esa persona, ¿te conoces a vos? ¿Qué pasó? No, nada, me llevo a la caña. ¡Ah! Gracias, Beto, me llevo esta, la voy a probar, así que una Captur 4'20, a disfrutarla. Gracias. Sonreí, ¿eh? Y siempre la máscara, ¿eh? ¡Eh! Que tiene buen ojo, tiene buen ojo. Este Macera tiene de todo. Che, esperá un poquito. ¿Qué? El domingo es el Día del Padre. Felicidades al Día del Padre, que ya saben, un regalito espectacular, esta caña, a muy buen precio, y en tres cuotas. Mira a vos, gracias, esta me la autorregalo. ¡Feliz día, Marcelito! ¡Feliz día, Beto, en serio! Gracias a los mismos, felicidades a todos. ¡Chau! ¡Chau! Seguimos compartiendo esta pesca que tiene total actualidad del Río de la Plata, Río, que tiene tantos fanáticos, que tantas satisfacciones nos da a los pescadores deportivos. Pejerrey parejito, linda medida, esperando los grandes, ¿eh? Que generalmente se dan con frecuencia en esta zona. Pero al día de hoy es muy difícil todavía capturarlos. ¿Por qué? Porque si bien se instaló el frío en la provincia de Buenos Aires, falta que actúe aún más en el Río de la Plata, decantando los sedimentos y haciendo que el agua esté un poco más clara. Generalmente, generalmente se da que cuando el Río aclara bastante, hace frío y hay buena oxigenación del agua, se dan las flechas de plata, los matungos, como se los conoce. En cuanto a las líneas, yo usé una línea muy particular que me hice con paternoster, dos paternoster, ojo, usados como boya, no como pater, ¿ok? Y una bigotera de las clásicas, en este caso es una bigotera de payo. Usted sabe muy bien que las bigoteras son muy, pero muy efectivas para este tipo de pesca. Igualmente, yo le agregué a la brazolada de la bigotera una bollita pequeña que la hice tramposa. O sea, que tenga movilidad dentro de la brazolada, así si el pejerrey está tomando mal, no tiene la resistencia que le ofrece una boya grande. Y también, con este mismo sistema, puedo regular el largo de la brazolada, ¿sí? Lo puedo hacer que profundice más, menos, de acuerdo con cómo voy teniendo los piques. En cuanto a José, usó una clásica línea de tres bollas y agregó una puntera bigotera. Es decir, tres bollas más puntera bigotera, yo en mi caso usé dos bollas más puntera bigotera. La carnada que anduvo muy bien, también fue el dientudo fresco cortadito en tiritas largas. ¡Hola, Marce! Bienvenidos a Luz del Alba y a las 3K SRL. Temporada de Pejerrey 2023. Una temporada que se las trae, y todas juntas, ¿eh? Mucha pesca, muchos matungos, una pesca realmente increíble. Y, lógicamente, mi mano que tengo. La compañera ideal. Ustedes saben que cañas de Pejerrey en el mercado, y no sé, hay cientos y cientos y cientos. Ahora viene el desafío. ¿Qué características tiene que tener, básicamente, una caña de Pejerrey? ¿Sí? Ser de grafito, ser liviana, rígida y muy clavadora. Ahora, ¿cuántas cañas hay de este tipo en el mercado? Desafío, desafío. Realmente son muy pocas. Y entre las pocas, tenemos el modelo Esplendor 4 metros. Ahora, ¿por qué estamos entre las mejores cañas del mercado? Primero, ante todo, reúne todas esas condiciones que yo di. ¿Pero por qué tiene esas condiciones? Grafito IM10 en serio. ¿Qué es el grafito IM10? Un grafito muy resistente, rígido y muy liviano. Que es un detalle que me había olvidado. Detalle ideal para pescar Pejerrey. O sea, que partimos de una vara excelente. Y como si fuera poco, todo lo que sigue después de la vara, un portarril realmente increíble. De excelentísima calidad, a cremallera como corresponde. Mango desnudo, pasa hilos de circonio, apto para todos los multifilamentos que existen en el mercado. Un exquisito armado. Todos los orrin están sellados con el epoxi. Esto hace que se lastime mucho menos la caña. Que cierre mucho mejor. Y lógicamente, proteger mucho más los pasa hilos al momento de cerrar la caña y de transportarla. Estos son en teoría, al menos para nuestro porfolio de productos, detalles básicos. Que hay muchos productos en el mercado que no reúnen. Esta calidad de grafito. Muy buen portarril. Excelentes pasa hilos. Lógicamente, viene con el capuchón para transporte y la funda de tela. Así que pescador, si quiere magnificar su pesca, asegurar piques. La pesca de pejerrey es una hora, son horas, horas y horas con la caña en la mano. Eso hace que esta caña no le canse, no le canse las manos ni el brazo al momento de pescar. Y lógicamente, obtendrá una clavada increíble. Pescadores de pejerrey. Caña, montague, esplendor, 4 metros. En el tope de gama de lo que existe en el mercado. Urgente, a buscar en su negocio de pesca amigo, nuestro modelo esplendor 4 metros. Disfruten de la pesca y muchas gracias Marce. Nos vemos. Play en esquina te ofrece el mejor servicio. Cabañas totalmente equipadas con bajada propia de embarcaciones. Lanchas totalmente equipadas con doble plataforma para casteo. Con motor eléctrico para regular las derivas. Todas las modalidades y especies. Dorado, pacú, zurubí, la más rica variada. Y por qué no disfrutar un buen asadito o una fritanga en isla. Llamarlo a Chulito Delgado y regalarte la mejor jornada de pesca. Induplast Piscinas en Olavarría. Somos una empresa nacional con más de 35 años de trayectoria en la fabricación y comercialización de piscinas de fibra de vidrio. La más amplia gama de modelos del mercado. Sabemos cómo hacerla. Sabés cómo disfrutarla. Atento trabajador rural. Pulverización y fertilizaciones agromalesas. Fertilizaciones sólidas. Líquidas con dosis variables. Y conectividad para plataformas Fielview. Instagram. Arroba agromalesas. Ya lo voy convenciendo para que usted se decida hacer una excursión, una escapadita al río de la Plata embarcado. Porque hay realmente muy buena pesca y tiende a mejorar aún más. Muchos pescadores nos consultan. ¿Qué caña me recomiendas? Yo hablo de la que yo uso. Yo uso la Squad Max de Montague de 4 metros o la Splendor. Realmente son dos cañas que andan muy pero muy bien. Hay que tener en cuenta que de menor tamaño, o sea de menor longitud, no serviría porque las líneas en el río de la Plata son bastante largas. Fíjese que entre boya y boya tiene que haber como mínimo un metro veinte, un metro treinta. ¿Por qué esto? Como lo explicamos siempre, para que usted no las pierda de vista en todo momento en la alineación de las tres bollas para ver el pique cuando se le dispara una boya por pique de pejerrey hacia los laterales. Porque con el movimiento, o sea hay mucho oleaje, puede llegar de percibir, de visualizar alguna de las bollas que está empleando. Por eso a veces las líneas se hacen un poco largas, sumado a la bigotera. Entonces tiene que estar cómodo para levantar la línea dentro de la embarcación para obviamente encarnar o sacar la pieza que acaba de clavar. No te digo yo, si hay una novedad en el mercado. ¿Quién la puede tener? El señor. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. No me digas que ya está en el delfín Lacob. Exactamente, Marce. Esta parrilla que es espectacular, hecha completamente de acero inoxidable, esta es la original y que viene con muchas cosas estupendas. Por ejemplo, uno puede levantar la parrilla desde este lugar y nunca se va a quemar porque la parte donde está todo el carbón y se calienta justamente está suspendida. Ah, está haciendo una capa de aire, León, y no te queman las manos. Exactamente. Y uno, acá tiene justamente esta parte de acero, es un accesorio para hacer un asadito. Pero uno puede cocinar tranquilamente sobre esta superficie que es antideslizante y lo que tiene Jacob es que tiene todos estos agujeritos acá alrededor, entonces la grasa siempre cae por fuera del fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya sé. No genera humo. Claro, y podés hacer un asadito en el balcón, papá. Exactamente, en el balcón, en una lancha, en una mesa de madera, en una mesa de vidrio, donde quieras. Pero vos sabés que esto es fundamental para los argentinos, un asadito en el balcón que no podemos. Olvidar. Con carbón, con gustito, asado, de verdad. Y esta es la canastita donde uno puede colocar, por ejemplo, estos carbones que ya la marca trae, que Cobb trae, que son carbones ecológicos, hechos con cáscara de coco, que son fantásticos. Fantástico, porque en cuatro minutos uno enciende el fuego y tiene tres horas de cocción. Para cocinar tres horas tenés para hacerte tres asados. Olvidate, yo te pasé fotos, Marce, de la Cobb mía. No, pero por favor, si ya estamos viendo todo, Leandro, me extraño, estás en luz del alba. Y a su vez también, si estás cocinando y querés saber la temperatura de tu comida, podés usar este termómetro también de la gente de Cobb, que te indica el nivel de cocción de tu carne, de tu pollo, de lo que sea, colocándolo dentro del alimento. ¿Envías a todo el país? A todo el país. Ah, y me olvidaba, en el combo este, el combo parrilla, tenés un práctico bolso que te viene junto con la parrilla, que este bolsito, como verás, podés colocar la parrilla aquí dentro y llevarla en el auto, llevarla a la embarcación, llevarla a la casa rodante, llevarla a la pesca. Ah, en el living, en el living la dejo, ahí, fijate. Acá está la parrilla, que una Cobb nueva y acá, no pesa nada, che, eh. Buen tranquillos. Muy bien, gracias, dijiste que puedo entrar en el coche, ahora te digo. Obvio, fijate. En el coche boliviano, porque uno tiene que estar con la caña en la mano todo el tiempo, en la embarcación. Y algo importante, yo particularmente prefiero, por comodidad, para poder clavar en este tipo de pesca, un reel de bajo perfil. O sea, un huevito. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay que pescar al garete con, digamos, o el picap levantado si usa un frontal, o liberado el carrete de un rotativo o de un reel de bajo perfil. O sea, que la línea va corriendo, sacando hilo constantemente. Entonces, en el momento que usted ve el pique, a veces se suelen trabar los picaps de los reels frontales. En cambio, usted cuando está con el rotativo, tiene el dedo cerca del tambor, y cuando ve el pique, aprieta con el dedo el tambor, frena la salida de multi o de nylon. Que si lo usa, recuerde, si usa nylon, ponerle flota línea, eh, para no clavar en falso. Apreta el tambor y clava hacia arriba, eh, teniendo una clavada justa. Y bueno, ahí, al girar la manivela, va a trabar el reel y va a traer la línea. Pallo Argentina, Pallo Argentina, qué gratitud le das a todos los pescadores deportivos. ¿Cómo va, Matías? Ya sé, Marce, querido, ¿cómo andás? Bueno, contentísimo de verlos, y bueno, con novedades que realmente hacían falta, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, sumamos algunos productos más a la familia. Tenemos un viejo conocido, que es el pantalón de Valleo Pallo, que está confeccionado en poliestri y elastano. 78 poliestri y 22 elastano, lo que lo hace muy elástico, secado rápido y protección UV. ¿Las tiene todas? Las tiene todas, con cierre, cierre y cacá, cierre hermético, y viene en talle DLS al triple XL. No me digas, no me digas. Al triple XL. ¿Pero esto lo hicieron para mí o para toda la gente como yo? Lo hicieron en el portado Migue y para todo el gremio, digamos, ¿no? Muy bien. Y después tenemos unas conocidas acá, no sé si tú te acordás de dónde viene esto. Los famosos cuellitos. Los cuellitos, pero son los diseños que están dentro de nuestras camperas impermeables. Ah, sí, señor. Ahora que me decís, el rompimiento que presentamos el otro día. Exactamente. Así que hicimos... El interior del rompimiento. El interior, como está hecho un poliéster, y es de la misma tela que nuestras remeras, y es secado rápido y protección UV, decidimos hacer cuatro modelitos que acompañen a las camperas, o intercambiables, ¿no? Aparte de cumplir prestaciones, lo dejan coqueto al pescador, ¿eh? Mirá vos. Es la idea. Es la idea. Es la idea. Qué bárbaro. La gente de rubro no se puede quedar sin estos productos. Y hay que pedirlos rápido, hay que pedirlos rápido. Sí, yo sé lo que pasa acá. Vuela todo, vuela todo. Se van volando los cuellos, no me digas. Te agradezco. Hasta la próxima. Vuela todo, Matías. Vuela todo. Chao, Marcelo. Chao. Me llevo una para cada uno. Metalúrgica Herrera Sociedad Anónima. Es una empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de una amplia variedad de carrocerías para vehículos de transporte de carga desde 1983, dando estricto cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y de sus distinguidos clientes. Panadería y confitería Don Vicente, de Néstor Gabriel Guevara y Familia, Panificación, Pastelería y Servicio de Lunch, Avenida Legour Burú, 1632, Sierra Chica y Sucursales, Don Vicente, con Historia Sierra Chiquense. Cantimploras para todo tipo de actividad al aire libre, ecológicas, resistentes, modernas. Lleva bebidas calientes o frías a todos lados. Cantimploras argentinas, Cactus, distribuidor mayorista, La Unión Pesca. Hola amigos, hoy haremos una review de la pistola PSP de Swat Ergams PP700, ideal para tiro deportivo o caza de pluma. Muchos piensan que por ser un arma corta y de bastante poder, pueden utilizarla para defensa, pero no es el uso recomendado, ya que es un arma monotiro de balines de plomo, y su poder a corta distancia podría causar heridas letales en una persona. Si quieren ver más sobre armas de defensa, pueden ver nuestros videos de toda la línea de Humarex T4E que tenemos en el local. Volviendo a nuestra pistola PSP, cuenta con un diseño táctico en color negro, una empuñadura ergonómica de polímero ABS con grip de agarre, para facilitar su encare y bull barrel de 27 centímetros con mira abierta más riel de 11 milímetros para la colocación de accesorios. Por otra parte, su depósito, ubicado en la parte inferior, tiene una capacidad de 65 centímetros cúbicos y soporta hasta 240 bares, otorgando una autonomía aproximada de 20 a 25 disparos. Su gatillo es regulable en dureza y recorrido, y tengan en cuenta que para cargar la pistola se debe accionar el martillo colocado detrás de la cámara donde irán los balines. Ahora pasaremos al polígono de pruebas para realizar un testeo de velocidad con distintas municiones. Si bien la PP700 está más orientada a un público recreacional y deportivo, sus 560 FPS logran una excelente precisión a cortas distancias y te permitirán cazar presas pequeñas. Si tu idea es contar con un arma PSP de fácil encare y muy precisa, la PP700 es lo que estás buscando. Dejanos tu comentario acá abajo. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Ya regresando para volver muy pronto, solo me resta un gran agradecimiento a un gran amigo. Gracias, José. Se vino el fresquito, el invierno ya anda por la Argentina y tenés que estar equipado y no perderte este combo de Broxol increíble. ¿O no? Exactamente, Marce, por suerte recibimos. Esto es una mercadería que había entrado hace un tiempo, después tuvo bastante tiempo sin entrar. Realmente de excelente calidad con un precio buenísimo. Como vos estabas mostrando, entraron los mates, los termos, los bolsos materos de Broxol. Hicimos un combo que para el que va a llevar todo junto es un precio promocional. Si no, obviamente lo pueden comprar por separado, ¿no? Como siempre. Y también entraron los vasos térmicos de Broxol que realmente son buenísimos. Hay en varios colores, ahí pusimos el verde, pero hay en blanco, en negro también. Realmente, bueno, como decíamos, excelente, excelente calidad. Fíjate que vamos a mostrar el termo. Vamos. Esto es todo mercadería con garantía, así que es muy importante. Hay muchos termos que se rompen, pierden el calor, y después no hay reclamo. En este caso, si uno tiene un inconveniente, los termos tienen garantía. Fíjate lo que es el pico, lo que queríamos mostrar. Se abre así y ya se vamos perfectamente. Realmente el sistema es excelente. El pico son buenísimos, de hecho, por suerte se adaptan a muchos otros modelos de termos. También los tenemos disponibles los picos. Así que, bueno, el que también tiene un termo que no lo puede utilizar, que venga, que tenemos un montón de modelos de picos. Muy bien. Y veo el mate. El mate es térmico también, son como los termos. Envíos a todo el país, aprovecha el combo de Broxol, desde la gente de Instinto Odor. Como siempre, nos vemos en la próxima. Muy bien, nos vemos en la próxima. Y para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique, te espero la semana que viene, en un nuevo destino, en una nueva aventura, aquí, en Luz del Albo Outdoor. Y para seguir amarrados entre vivencias compartidas.